Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. En el episodio de hoy, señores, vamos a estar bien educaditos, bien comportados, porque vamos a entrevistar al periodista peruano Marco Avilés. Una de las figuras más importantes del periodismo en Perú es Marco y él ha desarrollado su carrera hablando de la identidad indígena. Tiene una larga trayectoria literaria de reporterismo, de literatura, pero tiene unas importantes obras que son las de 2016 y 2017 que se llama ¿De dónde venimos los cholos? y No soy tu cholo, respectivamente. Fue considerado uno de los 10 periodistas de los 10 libros más importantes del 2016 por el New York Times, o sea, es algo bien, bien, bien potente y la visión de Marco con respecto a la diversidad y la forma de comunicar en diversidad es, bueno, es muy aleccionadora. Yo aprendí muchísimo con él y espero que ustedes también lo hagan y se disfruten de este episodio, pero antes de irnos, antes de irnos a verlo, recuerden darle like, compartir, suscribir, suscribirse a este canal en YouTube y que estamos también disponibles en todas las plataformas de podcast, ebooks, Anchor, Apple Podcast y Spotify, que tenemos un Patreon donde puedes aportar, mes a mes, este proyecto, porque tire para adelante y que estoy en todas las redes sociales como Negra Como Yo. Así que espero que aprendamos bastante en este episodio, disfrútenlo mucho y nos vemos el próximo. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. Ven a ser Negra Como Yo. Hoy en Negra Como Yo me acompaña el señor Marco Avilés. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Marco. Mira, yo conocí tu trabajo porque recientemente estoy investigando sobre cómo comunicar en diversidad y me pareció muy interesante el trabajo que has venido haciendo, desde entrenamientos hasta tu trabajo como comunicador. Y para mí es bastante, es bien, bien valioso tenerte aquí porque creo que nos puedes mostrar una perspectiva del periodismo, de la comunicación muy interesante y creo que bastante necesaria. Como hoy en día estamos como recibiendo tanta información de tantas partes distintas, creo que es bastante interesante conocer lo que nos tienes para enseñar. Pero antes de entrar en ese tema, que es lo que nos compete, a mí me gustaría saber quién eres tú, de dónde vienes y cómo fue tu infancia. Bueno, pues, estoy, a ver, bueno, soy periodista, soy peruano, vivo ahora en Estados Unidos y estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Pensilvania y yo soy uno de los estudiantes como más viejos porque yo tengo 42, la mayoría de mis compañeros pues están como en sus 20, 30, ¿no? Porque entiendo que el doctorado, digamos, la carrera académica es algo que muchas personas empiezan muy pronto, ¿no? Yo estoy empezando como un poco como hacia la mitad de mi vida ya, ¿no? Y tengo una carrera de periodista en el Perú y, bueno, he publicado en varias revistas, ¿no? De Latinoamérica, pero es una carrera como que de cierta manera como la he interrumpido para poder entrar en la vida académica. Y tiene que ver mucho con el trabajo que hago sobre investigar sobre racismo, escribir sobre racismo, porque yo he publicado tres libros. El primero es Día de Visita, tiene que ver con la vida en el penal de mujeres de Lima. Pero los dos últimos son libros que tienen como mezcla de autobiografía y de reportaje. Son libros sobre el racismo y la discriminación en el Perú, ¿no? Entonces, haciendo estos libros, el primero es De dónde venimos los cholos y el otro es No soy tu cholo. Haciendo estos libros yo me di cuenta de que estaba entrando a un terreno donde tenía, digamos, bastante experiencia que compartir como alguien que ha vivido en el Perú, siendo como nieto de personas indígenas, ¿no? En fin. Pero quería entrar a entender más este problema, el origen, ¿no? De dónde viene, por qué se perpetúa, por qué se continúa, ¿no? Entonces, es por eso que entré a hacer un doctorado, postulé y, bueno, me han aceptado y estoy como en ese proceso de estudiar, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo era chiquito, toda mi familia se trasladó desde Abancay a Lima, ¿no? A la ciudad. Porque, bueno, hubo un accidente familiar, murió mi mamá, pero también era la época, había una guerra, ¿no? Había una guerra entre el Estado y los grupos terroristas, ¿no? Entonces, mucha gente migraba a la ciudad de Lima, ¿no? Y en esta migración, al momento de llegar a Lima a instalarse, familias como la mía, que estaban viviendo en los Andes, ¿no? Familias quechuas dejaron de, como que las familias crearon una burbuja para proteger a los más niños, ¿no? Por la discriminación. Porque en las escuelas, por ejemplo, a los niños que hablan quechua o que tienen el acento quechua, se les insulta, se les llama como animales, llamas, ¿no? Sucios, o sea, hay toda una serie de insultos, ¿no? Entonces, en mi casa lo que pasó fue que yo no aprendí el quechua y mis hermanas dejaron, que son mayores, dejaron de hablarlo, ¿no? Y por otro lado, también como la, esta como violencia genera también como una vergüenza, de manera que muchas personas, la gran mayoría de personas que son indígenas, que migran a las ciudades, dejan de auto-identificarse como indígenas. Porque, o sea, si la sociedad es violenta con los indígenas, para sobrevivir es mejor como esconderse, ¿no? Entonces la gente se termina identificando como mestizos, ¿no? Y hay todas estas, hay unas lógicas, ¿no? De blanqueamiento, dejas de usar tu ropa, de escuchar, oír tu música, ¿no? Claro, porque eres consciente de los privilegios que tienes al no ser como mostrar tu lado indígena, ¿no? Sabes que mientras más adaptado estés a una sociedad blanca, eurocentrada, pues tienes más privilegios y, bueno, al final, al final se trata de sobrevivir, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, digamos, ya mayor, ya cuando he empezado a escribir, ¿no? He podido como regresar a esa parte de mi vida para poder un poco entender qué cosas habían ocurrido, ¿no? Qué cosas habían pasado, o sea, ¿por qué mis abuelos hablan quechua? ¿Por qué mis hermanas mayores hablan quechua? ¿Por qué mis tíos hablan quechua? ¿Por qué todos hablan quechua menos yo y la gente de mi generación, no de mi familia? Entonces, ¿qué cosas habían pasado, no? Y entonces ahí es como que empiezo a reflexionar de una manera más personal y más profunda en esto, ¿no? En el racismo, como esta presión contra las personas indígenas para renunciar a su identidad, ¿no? Sí, es muy fuerte eso. ¿Y cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo es crecer en Lima? Más allá de todo el contexto racista que vivas, sino como de tu generación. Claro, bueno, yo crecí en una zona de la ciudad, en un distrito que se llama, o en un barrio, ¿no? Como le llaman en otros lados, que se llama San Juan del Yurigancho. Y está como muy al este, pegado casi ya hacia los, como yendo hacia los Andes, ¿no? Entonces, o sea, hay esta imagen de Lima como cerquita al mar, pero es una ciudad inmensa, ¿no? Entonces, yo vivía en la parte un poco más alejada del mar, pegada a las montañas. Y para mí era como, era un barrio muy popular, porque era la zona donde la gente que estaba viniendo de todas partes del Perú se instalaba, ¿no? Entonces, era un barrio muy popular y a mí me... Era como los abiertos de personas que no eran de Lima, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, la mayoría de personas no eran de Lima, ¿no? Y como había, o sea, había una guerra y entonces la gente que llegaba ahí llegaba de todos lados, ¿no? Entonces, yo tenía vecinos que eran del norte del Perú, otros eran del centro, del sur. Era como una especie de... Era un universo bien complejo, ¿no? Había gente de la Amazonía también, me acuerdo, sí. Pero, o sea, era un barrio muy popular, como había gente muy pobre, ¿no? Era un barrio pobre, gente que estaba empezando desde cero. Pero una de las cosas que más recuerdo con felicidad es que los niños éramos casi dueños de la calle. O sea, era literal, ¿no? Era una época donde no había tantos carros, en fin. O sea, como un barrio popular no había mucha gente con carros, ¿no? Pero entonces lo que hacíamos era poner piedras en las pistas y jugar fútbol todo el día, ¿no? Y yo recuerdo que los carros cuando veían que había piedras, que la gente estaba jugando fútbol, desviaban. Entonces no entraban. Yo me daba cuenta del poder que los niños teníamos o el respeto que infundíamos porque... Entonces eso me acuerdo con mucha felicidad, ¿no? De haber crecido en la calle sintiendo esa conexión con la calle. Que ahora, en la Lima de ahora, digamos, que ha crecido muchísimo, es más difícil porque hay más carros, hay más gente. Claro, todo se volvió más urbano también. Sí, sí. Entonces esa es la Lima que, digamos, de mi niñez, de mi adolescencia, ¿no? Y me hace sentir muy feliz eso, recordar esa ciudad. Guau, qué cool. ¿Cuándo empezaste a notar que tu identidad indígena era un problema? Como pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este mismo barrio, cuando jugábamos fútbol, los niños mayores, que ya como se habían educado en ciertas como actitudes de sobrevivencia, ¿no? Ellos como insultaban a los más chicos, pero les llamaban serrano, ¿no? Que en el Perú es como alguien que viene de la sierra, que viene de las montañas, es el indio, ¿no? Entonces, una manera de decirte indio es decirte serrano. Entonces, a los que jugaban mal el fútbol les decían, oye, juega bien, pues serrano, ¿no? O si pateabas mal, tenías mala puntería, era como, oye, estás pateando como serrano, ¿no? Entonces, ahí era como, como fui descubriendo estas como violencias, ¿no? Ah, entonces, ser serrano, venir de la sierra es algo que no está bien, entonces es como lo que te decía al inicio, ¿no? Ah, entonces hay que como esconder. Claro, yo no quiero pertenecer a eso. Claro, esconder, esconder y creo que ahí fue que, digamos, en el barrio, ¿no? Es que además de ser feliz, también fui como aprendiendo estas cosas, ¿no? Unos códigos distintos, pero en la misma línea de esta pregunta, ¿cuándo entonces te apoderaste de tu identidad? Y dijiste, mira, esto se acabó, ahora vamos a reivindicar y vamos a hablar de esto. Pues, sí, mira, a pesar de todas esas cosas que ocurrían ahí en el barrio y luego en el colegio también, ¿no? Todas estas violencias, las cosas eran diferentes de puertas para adentro, porque dentro de la casa, por ejemplo, comíamos esas cosas que comían los serranos. O sea, estas comidas, la papa, el choclo, en fin, la cancha con el queso, y mi papá escuchaba música de los Andes, en quechua, entonces eso ocurría dentro de la casa, pero eso no podía salir. Este, digamos, eso ha estado siempre presente en mí, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, donde había, la violencia era brutal, ¿no? Contra los afroperuanos, contra los indígenas. Yo recuerdo que ahí yo tenía mi Walkman, ¿no? En esa época, para escuchar el cassette, ¿no? Medio de los noventas, ¿no? Principio de los noventa y diez. Entonces tenía mi Walkman y yo escuchaba Huaynos, escuchaba esta música andina, ¿no? Pero lo hacía sin que nadie se enterara, ¿no? La gente pensaba, pues, que yo estaba escuchando, no sé, Guns N' Roses, ¿no? Que estaba de moda en esa época, cosas así. Y escuchaba eso también, pero luego me gustaba escuchar estos Huaynos, la música de mi padre. O sea, entonces ahí había, creo que había una especie como de, parte de mí, como una afirmación de esa identidad. Que no era, o sea, era de la boca para adentro. O sea, la vivía hacia adentro, un poco como lo que pasaba en las casas, ¿no? Pero, digamos, ya la identificación pública, el orgullo este, ya cuando yo estoy hacia el final de mis veintes, ¿no? Y entonces hay un momento en que yo estaba trabajando ya en una revista importante y tal, y de pronto una noche cuando estoy yendo con unos amigos a una discoteca en Lima, este, no me dejan entrar, ¿no? Mis amigos, sí, mis amigos entraron y yo me demoré porque tenía que comprar cigarros, ¿no? Entonces, cuando yo llego, y este es un barrio como de Lima muy exclusivo, tradicional, ¿no? Donde están turistas, hoteles, ajá, sí. Le llamamos pituco, ¿no? Ah, pituco, me gusta. En Venezuela es cifrino. Sí, como mijo en España, bocheto, así. Entonces, estaba ahí como yendo a la discoteca, ¿no? Yo sintiéndome, además, como, pucha, recontra cool, yo estoy trabajando en esta revista, mis amigos son escritores, acá, ¿no? Soy el rey, ¿no? Y entonces llego a la puerta y el vigilante de la entrada se para y me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, bueno, adentro, mis amigos ya han entrado. Y él me dice, no, acá no ha entrado nadie, acá hay una fiesta privada, ¿no? Y le digo, oye, pero he visto a mis amigos, ya están adentro. Ok. ¿Y el vigilante? Y el vigilante, este, pues el vigilante se para y me dice, no, esta es una fiesta privada. Y yo insisto, ¿no? Pero mis amigos acaban de entrar. No, no. Si están, si han entrado, llámalos. Bueno, hubo ahí todo un intercambio y justo sale un amigo y ese amigo me lleva, me hace entrar. Pero yo me quedo adentro de la discoteca pensando en esto, en esto que ha ocurrido, ¿no? Y esto que estaba ocurriendo conmigo era clásico, es un clásico de Lima. O sea, sigue pasando hasta ahorita, ¿no? Donde los restaurantes y discotecas van seleccionando a la gente. Solamente, preferiblemente, dejan entrar gente blanca, ¿no? Y eso estaba pasando conmigo. Pero en ese momento, o sea, yo lo que sentí fue, o sea, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con esto, no? Y sentí como esta, como algo adentro. Y al día siguiente escribí una carta al periódico contando esto. Y ahí dije públicamente, o sea, me están discriminando por cholo, ¿no? Cholo es una manera de decir como indígena, ¿no? Claro, y es una cachetada muy dura porque es como que, y bueno, pasa también con la comunidad afro, ¿no? Que te tienes que enfrentar a un mundo que no está preparado para recibirte. Entonces tú crees, tú estás haciendo todo tu esfuerzo, tú estás estudiando, obteniendo las mejores calificaciones, conectándote con gente que te potencia, ¿no? Y con mentorships que hacen que tú tengas un cierto estatus. Pero con todo y eso, no te dejan entrar para la discoteca. O sea, no eres suficiente. Y eso es muy duro de asumir porque te condicionan para muchas cosas en el futuro, ¿no? No sé, tener la seguridad, por ejemplo, de exigir un salario, cosas tontas como esas, te condiciona un montón el hecho de ser rechazado de esa manera. Claro, y digamos, y en lo particular de la experiencia de alguien como yo, que es alguien como que la gente calificaría como mestizo allá en Lima, ¿no? O sea, es la experiencia de alguien que ha estado como administrando muy bien partes de su biografía para que no salgan, ¿no? Entonces yo he estado como administrando, ocultando toda esa historia indígena. Pero de pronto, o sea, no es suficiente ese trabajo, ¿no? Porque la gente sabe y te lo va a decir, ¿no? Entonces ahí está como complejidad dentro de la identidad mestiza, ¿no? Esto de esconderse cuando la gente, o sea, cuando no hay manera de esconderse, ¿no? Hay algo que me da curiosidad con respecto a la comunidad indígena, que no sé cómo funciona el tema de documentar, ¿no? Documentar la historia, documentar cómo se ha vivido, porque particularmente yo en Venezuela me cuesta mucho saber quiénes son mis antepasados. No sé, tú hablas con un español y sabe que su cataratatarabuela fue archiduquesa de lo sé qué, de la iglesia católica, o que su familia era de este pueblo en específico, que su apellido viene de tal cosa. Pero yo particularmente me cuesta mucho saberlo, porque la historia negra en Latinoamérica fue borrada. Entonces no sé si eso pasa con las comunidades indígenas. Bueno, pues, como ha habido, o sea, por este, por la colonización, ¿no? Y por la manera como se ejerce el poder allá, o sea, las comunidades, los pueblos indígenas no tienen un archivo o una memoria similar al de, digamos, en el caso del Perú, el Perú mestizo o el Perú blanco, ¿no? O sea, no hay acceso a ese tipo de archivos, a generar documentos de la misma manera. O sea, hay una memoria más basada en lo oral, ¿no? Y en el caso de mi familia, o sea, yo, por ejemplo, sé hasta dónde puedo hablarle hasta mis bisabuelas, ¿no? Más allá tengo que, ya tendría que ser un, como, no sé, empezar a ir a algún archivo de la municipalidad, ¿no? Hablar con mis tías, pero también es como la memoria un poco hasta, llega hasta por ahí nomás. Ajá. ¿La memoria? Sí, no, la memoria como llega hasta ese nivel, ¿no? Es como una, más allá ya es muy difícil, es muy difícil para mí, por ejemplo. Y ahora una cosa como importante, interesante, es que muchas veces se considera que las comunidades, que los pueblos indígenas tradicionalmente su memoria es oral, ¿no? Y se considera que la oralidad es parte de su forma de ser. Y es, hasta cierto punto, cierto, pero también la oralidad es una, es como un, es una, es una condición a la que el poder hegemónico, la colonización, ha sometido a las personas, ¿no? De, de los pueblos indígenas, o sea, no les ha permitido como intercambiar tecnología también para poder incorporar otras maneras de, este, de registrar la historia, ¿no? Ah, totalmente. Que algo que para Europa ha sido siempre muy, muy natural, ¿no? O sea, Europa incorporado. Sí, claro, aquí todo el mundo, aquí todo el mundo escribe, aquí todo el mundo documenta, tiene diario, se manda, se mandan, no sé, algo con lo que siempre trabajan mucho los historiadores, es con la correspondencia, ¿no? Las cartas que se daban, no sé qué, pero para, para las comunidades racializadas eso no pasaba, precisamente porque el poder de, este, cuidar la, la, la historia, ¿no? Y los métodos de conservación de la historia eran directamente europeos, no, no, no lo vivimos nosotros. Y de hecho, la historia que conocemos hoy está contada desde una perspectiva eurocentrada. Sí, absoluta, absolutamente, ¿no? Entonces, para mí eso es, por ejemplo, una cosa, una cosa que, sobre la que considero que hay que discutir y hay que hacer una pelea fuerte, porque la oralidad no es una, no es una, no es parte de la esencia de los pueblos indígenas. O sea, es también un resultado de la, de la colonización y de la marginalización, ¿no? Están tan marginalizados que no pueden intercambiar de la misma manera que, que las otras culturas pueden intercambiar. Exacto, exacto. Guau, sí. Qué increíble, qué increíble, como que ir quitando, no sé si te pasa, pero es que con estos temas como que mientras más destapas capas, más cosas te van como que guau, volando los sesos. Porque es como que, que cuando empiezas a, 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 a destapar, a destapar como que todos estos episodios, pues es muy doloroso reconocerlo, ¿no? Pero quiero retomar la anécdota que contaste de la discoteca porque me dijiste, me estás diciendo que escribiste una carta. ¿Cómo fue tomada esa carta? ¿Qué, qué pasó? ¿Dónde? No sé. Sí, bueno, la mandé a un periódico que se llama Perú, Perú 21, esto fue el 2007, ¿no? Entonces yo mandé, era como una carta, estas cartas que publican, carta al director, ¿no? Y la carta, el título era Cholo contra el mundo, Cholo contra el mundo. Entonces la carta, lo que yo contaba era eso, más o menos que te conté, que iba a la discoteca, y que no me dejaron entrar, y que esto ocurría porque en esa, en la puerta de ingreso estaban seleccionando a quienes sí podían, de los que no podían, ¿no? Y esto para mí, y eso lo decía en la cartera como un símbolo, no, era un signo de la, de la segregación clásica que ocurre en la ciudad, pero de la que no se habla, ¿no? Porque eso es, ahora, ahora sí, cada vez más, ¿no? Pero hace unos 10, 15 años era como tabú, ¿no? La gente no hablaba, ¿no? Daba, a muchas personas daba vergüenza denunciar o quejarse porque era como, ¿cómo voy a decir que me están discriminando por Cholo, no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Porque además es eso, reconocer que eso que nunca te gustó de tu identidad, sí, sí, sí te afecta. Entonces es como que bastante fuerte tener que, tener que pasar por ese proceso de reconocimiento. ¿Cómo? ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? ¿Qué era lo que te interesaba desde esta carrera? Pues a mí siempre, bueno, desde chico me gustaba mucho como leer, ¿no? Y siempre estaba leyendo y cuando había momento de decidir qué cosas estudiar en la universidad, porque además esa era la única opción que había, mi familia era o estudias o estudias, ¿no? Pues elegí alguna carrera que tuviera que ver con leer, con las letras, con escribir, pero que también me diera la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque la otra opción era estudiar literatura, pero siempre había, hay esta mala propaganda de que no hay trabajo, ¿no? Vas a trabajar como profesor, pero como profesor pues no hay trabajo, te pagan mal. Entonces el periodismo tenía esta oportunidad de, oh, bueno, por acá puedo, creo que, no sé, tener mejores opciones, ¿no? Esa está pues la mentalidad capitalista, ¿no? Este mundo en el que vivimos. Ya, ya, bueno, al final. Bueno, entonces elegí periodismo por eso, pero yo nunca tenía esta idea de, oh, yo quiero ser periodista y contar historias sobre la gente, ¿no? Para, era una cuestión como muy como personal y el gusto por el periodismo ya lo, o sea, lo empecé a sentir ya trabajando, ¿no? Ahí es cuando me enamoré del periodismo, porque además de chico, como en mi familia no había, no había nadie intelectual, no había, no había, no había escritores, no había artistas, no había pintores, nada. Entonces no había, digamos, no había un periodista en mi familia, ¿no? Al que, al que yo pudiera como, oh, al mirar. Claro, claro. Pero fue, fue un poco así. Igual luego darte cuenta de que haber estudiado periodismo también tampoco te aseguraba dinero, porque yo también soy periodista. Tampoco garantiza nada. Sí. Qué risa, ¿no? No garantiza nada, más bien como garantiza, garantiza el desempleo, o sea, para muchos sentidos es mejor ser profesor, obviamente, desde el punto de vista económico, porque puedes tener más estabilidad. Sí, 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 total, el periodismo es muy duro. Con el periodismo no hay estabilidad, o la, 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 la estabilidad es la inestabilidad. Exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es muy, es muy duro esto de ser periodista y tener que, tener que pensar capitalistamente, no sé. Igual hay periodistas que logran capitalizar y monetizar su trabajo súper bien, pero claro, no es la historia de, 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 todos los periodistas que se gradúan al año. Pero, 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 ¿cómo, cómo fue tu proceso de escritura para, para estos tres libros y cómo, cómo funciona tu proceso de escritura? O, ¿por qué la necesidad de hablar de estos temas y no de hablar de, no sé, de literatura, de periodismo en sí? Pues, o sea, estos, estos libros y mi escritura está muy relacionada con mi, con, creo que cada vez lo entiendo más así, ¿no? Es más relacionada con mi biografía, con esta historia de alguien que, ¿no? Este, por la manera como, como, como es el sistema en el Perú, pues alguien que está como obligado a, como distanciarse de su identidad, ¿no? Para mí es como central, ¿no? Y ahora soy alguien que está más bien como yendo en el camino inverso, ¿no? Hacia recuperar esa identidad. Entonces, este, cuando yo empecé a hacer periodismo siempre me, siempre me interesó esa parte de la ciudad donde vivía gente como yo, ¿no? Los márgenes, ¿no? Lo que se llama en Lima como la zona marginal, ¿no? La periferia, ¿no? O sea, tantas palabras despectivas para, para nombrar esta zona de la ciudad, ¿no? Periferia, zona marginal, urbano marginal, en fin. O sea, a mí siempre me, 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 me gustó en contar historias sobre esa zona, sobre los barrios que eran como, como los, los que yo había crecido, ¿no? Y cuando pude empezar a trabajar en una revista y ya con otros ritmos, pues empecé a contar historias sobre las zonas marginales, pero ya del país, ¿no? La Amazonía, los Andes, ¿no? Que era la zona de donde venía mi familia, ¿no? Y esto lo hacía como no de manera consciente, como diciendo, oh, yo quiero contar las historias de gente como yo. Si no, lo hacía porque, porque eran los lugares donde me gustaba estar. Y, y bueno, con los años, muchas de estas historias me hicieron a mí como entender que formaban parte de todo un, de todo un libro, ¿no? Yo había escrito historias de diferentes partes de la, del Perú, y yo sentía que todas estaban hablando de algo, de lo mismo, ¿no? Y el libro, ¿de dónde venimos los cholos? Está compuesto por estas historias de distintas partes que están hablando de esas identidades como arrimadas, marginalizadas por el, por el, digamos, por el Estado, por el, por las élites, ¿no? Por este Perú, Perú central, ¿no? Y, y eso, eso es, digamos, como, como es mi proceso de escritura, es, yo creo que es bastante, es muy, o sea, no tengo un sistema de trabajo donde, que puedo decir, pucha, yo escribo todos los días, ¿no? O sea, creo que para escribir todos los días hay que ser como millonario. Total. Porque, ¿no? O sea, porque necesitas. Que no te preocupes más nada. Exacto, necesitas vivir en una burbuja donde cada cierto tiempo, pues, te van dejando comida, ¿no? O sea, eso, digamos, yo no, no, en algún momento, cuando era más joven, decía, guau, quiero ser ese tipo de escritor, tipo Vargas Llosa, que, ¿no? Como, como, como trabaja en horario, escribe ocho horas, como, ¿no? Como en horario de oficina, y, bueno, ya siendo mayor, no se da cuenta de que ese, ese tipo de escritura está asociado con, con cierto estatus. Cierto poder económico, claro. Exacto, entonces, o sea, no, yo no, a estas alturas no quiero. Yo escribo cuando tengo tiempo, trato de tener tiempo de escribir, ¿no? Y, pero escribo cuando, cuando, cuando tengo tiempo, pero el resto del tiempo estoy todo el, o sea, tratando de tomar notas, apuntes en mis cuadernos, en algún documento, en Word, ¿no? Y, y yo siento que voy dejando un montón de cosas así, y llega momentos en que me siento, y, y luego ordeno todas estas, estos apuntes, y de pronto tengo ahí un, como, un texto, una, una historia, un, o un artículo, ¿no? Ah, esto antes me angustiaba, y ella decía, pucha, ¿cuándo voy a tener tiempo para escribir? Y luego me di cuenta de eso que te, que te decía, ¿no? No, esa forma de escribir es una forma decadente, o sea, yo no quiero eso, yo quiero tener, sí, yo quiero, o sea, quiero, no quiero ser ese tipo de hombre que no hace nada en su casa. O sea, no, yo no quiero hacer eso, o sea, yo quiero, o sea, tengo responsabilidades en mi casa, tengo que limpiar la casa, cocinar, ¿no? Lavar la ropa, en fin, hacer todas esas cosas, y escribir viene después de todo eso, más después del trabajo que tengo que hacer para, para ganarme la vida, ¿no? Exactamente, bueno, pero con todo y eso, ahí tienes tres libros, o sea, el sistema funciona. Aunque no sea como Vargas Llosa, ya tienes tres libros. Sí, y claro, y estos libros como se han, se han ido haciendo como, o sea, los he hecho como juntando esas piezas que yo iba dejando, ¿no? Artículos que publiqué por acá, por allá, y al final sentí que tenían una unidad y los reuní, pero no, no, no son libros que he escrito como durante todo un largo proceso de, ¿no? De escritura, ¿no? No, no fue así. Claro, claro. Pues muy interesante. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? O sea, me imagino que todo habrá sido un proceso, pero ¿cuándo empieza la parte de pedagogía de estos temas? Pues, a ver, yo me mudé a Estados Unidos en el 2014. Mi esposa es de acá, de Estados Unidos, entonces nos mudamos acá y yo sentía que estaba ya, estaba muy cansado de mi vida precaria en el Perú, ¿no? O sea, precaria porque, claro, yo coincidía un poco con la época de la crisis del periodismo, ¿no? Yo había sido editor de Etiqueta Negra, de esta revista de Crónicas, y después dejé ese trabajo para empezar mi propia empresa, ¿no? Una pequeña editorial con un amigo, y fue muy difícil llevarla adelante porque, o sea, había que ser además de periodista, yo tenía que ser como empresario, ¿no? Y ese doble trabajo, ese doble trabajo era muy, como, me hacía sufrir, ¿no? Claro. O sea, no, no, sí, yo no llegué como a comerme este sapo de ser emprendedor, ¿no? En un momento lo creí y dije, wow, yo quiero ser emprendedor y crear mi propio medio, mi propia empresa, pero es muy difícil porque tienes que hacer doble trabajo, ¿no? O sea, el trabajo creativo, por un lado, y el trabajo administrativo, y eso no lo pude hacer, y entonces yo salí del Perú un poco como huyendo de mí mismo, ¿no? De esa encrucijada, entonces empecé en Estados Unidos como desde cero a trabajar en un restaurante, trabajé luego como intérprete para latinos que están trabajando en granjas de leche, granja de huevos, yo trabajaba como el intérprete, ¿no? Porque muchos son indocumentados, entonces yo los llevaba, por ejemplo, a los hospitales, a los doctores cuando se enfermaban, y allí hacía de intérprete. Entonces en todo este trabajo empecé también paralelamente como a leer sobre el racismo en Estados Unidos, sobre los indocumentados, y eso para mí como fue un proceso increíble de aprendizaje, ¿no? Por un lado, por un lado, de la vida real, ¿no? De estar viviendo en una situación de inferiorización brutal, ¿no? O sea, yo no solamente como latino, sino también como viendo cómo viven las personas indocumentadas acá, ¿no? Este, y también empecé a llevar talleres, talleres sobre el racismo estructural, ¿no? Y para mí eso fue como también como una, fue bastante iluminador, ¿no? Que hubiera estos espacios donde 30 o 40 personas se reúnen en círculo para poder discutir sobre racismo, para aprender, para leer, para mirar alguna película, ¿no? Esos eran los talleres a los que yo empecé a existir. Y entonces, por ahí es que empieza esta, digamos, esta chamba que hago, que trato de hacer ahora, ¿no? Que es la de generar discusiones alrededor de esto, ¿no? Entonces yo cuando he vuelto al Perú, pues siempre he tratado de volver como por lo menos una vez al año, empecé a hacer estos talleres similares, ¿no? Espacios similares, con, no sé, en algún centro cultural, ¿no? O en algún museo, ¿no? Y ahí fue que empezó esta parte de mi trabajo, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no? Claro, fue, fue saliendo muy orgánico, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero es eso, ¿no? Es este modelo que a mí me encantó, ¿no? Donde puedes reunir a gente, ¿no? Para discutir, para aprender, incluso para compartir a veces como emociones, no más, ¿no? Porque muchas veces en estas conversaciones la gente se emociona, ¿no? Llora o, no sé, salen un montón de cosas. Y eso a mí me pareció súper como, también como interesante como espacio para poder como sanar, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O sea, uno cuando está haciendo estos trabajos va sanándose a sí mismo. Es bien interesante, de hecho, ese fenómeno. Porque es un camino, particularmente, yo ahora que he estado aprendiendo de la historia de África, por ejemplo, me ha tocado como, y vivo en Europa, entonces me ha tocado como que entender de que la historia ya pasó y que yo no debo de cargar con ese rencor y con esa etiqueta de víctima porque no me lleva a ningún lado, ¿no? Hay que reconocer la historia que sucedió, honrarla, respetarla, pero al final no puedo vivir a diario con esto. Y entonces como que es bastante duro decir como que, coño, estoy viviendo en el país y le estoy dando mi trabajo al país que literal jodió a mi continente y jodió a mí, ¿sabes? O sea, para mí es como cuando empiezas eso, entender la historia de África, de cómo llegaron los españoles a Latinoamérica. Todo esto te mueve mucho y es muy doloroso y yo creo que por eso es que hay muchas personas que como que no les interesa hablar de estos temas porque como se descubren cosas tan duras, dice, mira, yo no me quiero meter ahí, porque eso duele mucho. Entonces es muy sanador estar como que todo el día, primero dándote cuenta de que no estás solo en esta búsqueda, que a todos nos pasa de igual o distinta medida. También reconocer los privilegios que hemos tenido a pesar de ser personas racializadas, tenemos un acceso a la educación y una serie de privilegios que ya nos ponen como que desde otro lado de la historia. Y también es como bastante duro tener que reconozco, o sea, tener que andar por la vida con esa etiqueta. Entonces son tantos procesos que tienes que ir sanando que, guau, es un trabajo bien potente. O sea, yo creo que si en la próxima vida me toca hablar de esto y yo es que, ay, no, ya no. Lo que pasa es que ahorita ya como que estás en eso y la recompensa es muy bonita también, o sea, conseguir. Sí, y esto que dices, ¿no? Que no estás solo, ¿no? O sea, porque, o sea, yo lo que sentí es como que empecé a descubrir un montón de personas que estaban como en este proceso mucho más avanzadas, ya como, ¿no? Este, y libros, ¿no? O sea, sí, porque dentro de mi, la manera como entiendo mi historia se ha de parte un poco de esta como experiencia personal de bastante vergüenza de como, ¿no? De tratar de negociar con el, con la sociedad esta que marginaliza a la indígena y tal, y un poco como tratar de moverme por ahí. O sea, salgo de ahí y veo, me trato de mover hacia un espacio donde más bien me interesa que la gente pueda, las personas podamos compartir sobre, sobre esto, ¿no? En lugar de esconderlo, ¿no? Totalmente. Mira, Marco, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta los periodistas a la hora de hablar de diversidad? ¿Qué tres puntos crees que son fundamentales? Uf. Bueno, primero creo que, bueno, no en orden, pero para mí es fundamental que, que el periodista tenga abierta la puerta hacia su propia identidad, o sea, que se, que se, que se reconozca, que reconozca ese diálogo, ¿no? Si eres afro, lo que sea, afroperuano, o frecuatoriano, o eres indígena, o eres mestizo, o eres cholo, o lo que sea, o sea, que tengas este diálogo, ¿no? Porque a veces, o sea, las identidades tampoco son fijas, ¿no? Uno las va como aprendiendo, descubriendo, ¿no? De manera que no, no, no nos encerremos en esta dinámica donde la otra persona es la que tiene algún tipo de identidad y tú, y yo como periodista, ¿no? Y eso es lo que ahorita es muy, muy común, ¿no? Y de esa manera es como cuando se cubren protestas indígenas, ¿no? Lo que siento es que el periodista que sale a cubrir es alguien que no tiene ningún problema alrededor de su identidad y va a cubrir problemas de esas identidades incómodas, marginalizadas, arcaicas, ¿no? Entonces, eso me parece como súper importante. ¿Y dónde queda entonces este valor del periodismo que es que hay que ser lo más objetivo posible? O sea, ¿tú crees en la objetividad periodística? Porque yo a día de hoy ya no sé. Sí, no, no, no. Eso es como un discurso, ¿no? Es un discurso, un mito, ¿no? O sea, no, es imposible, ¿no? Porque los medios en principio son empresas que pertenecen a empresarios que tienen diferentes intereses. Entonces, la empresa es un medio que está condicionado por su propia necesidad de sobrevivir, ¿no? Este... Y luego, bueno, en fin, todo el mundo tiene pues sus opiniones, sus experiencias, de manera que todo eso nos va condicionando, condicionando a la manera como contamos y como vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, siendo hombre tienes una experiencia en el mundo diferente a cuando eres mujer, obviamente, ¿no? Es una experiencia mucho más cercana como al poder, ¿no? A la seguridad, ¿no? Entonces, este... No, no, no es... O sea, el periodismo no es objetivo, el periodismo más bien es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero esa subjetividad, los periodistas tenemos que, ¿no? Manejarla con absoluta responsabilidad, ¿no? O sea, es el proceso contrario, ¿no? No es... La idea de que el periodismo es objetivo te da a ti una sensación de poder muy... Muy... Muy engañosa, ¿no? Muy fácil. Es casi como ponerte una... Como una armadura, ¿no? Y dices, yo soy periodista, yo soy objetivo, yo no cometo errores, ¿no? Pero el... Digamos, el ejercicio que te intento plantear es que más bien reconozcamos que somos absolutamente subjetivos y que somos una máquina potencial de errores. O sea, básicamente todo lo que hacemos puede ser, este... Un error, puede hacer daño. Entonces, mientras más conscientes estamos de que podemos cometer muchos errores todo el tiempo, pues vamos a, creo que, manejar con mayor cuidado nuestro lenguaje, ¿no? Y el lenguaje está absolutamente lleno de ese tipo de... como de dardos, ¿no? Involuntarios, ¿no? Cuando contamos la vida de otras personas, a veces contamos la vida de esas personas a través de estereotipos de los que no somos conscientes, ¿no? Entonces, si reconocemos, pues, que somos estos como maquinitas o animalitos absolutamente subjetivos, pues creo que vamos a poder como manejar con mayor responsabilidad nuestro lenguaje, ¿no? Sí, como pasa en el arte, por ejemplo, que el valor de Picasso es que entendía también el movimiento clásico que se daba el... ¿cómo es que es? El tupé de decir, ahora lo voy a deconstruir. Y esto es lo que yo quiero... Igual creo que pasará en el periodismo, ¿no? Estoy tan conectado y reconozco tanto que pasa esto en esta comunidad que ahora yo, desde mi perspectiva, te voy a dar un mensaje y tú verás, ¿no? Supongo que el público decidirá si lo tomo o no. ¿Y cuál crees que sería la segunda recomendación? Ah, la segunda, sí, la segunda ahorita es que en este momento, ¿no? Que si tú trabajas como periodista, estás trabajando en un medio o en una organización o en un equipo, pues que también trates de ver qué identidades están dentro de tu equipo y qué identidades no están, ¿no? ¿Quiénes faltan, no? Como dice esta pregunta, o sea, ¿quiénes faltan acá, no? Porque creo que eso está muy conectado a cómo nosotros, como parte del medio, vamos a contar la realidad. O sea, si no hay personas indígenas, si no hay personas afro-latinoamericanas, si no hay como personas de origen asiático, ¿no? En Perú, por ejemplo, hay una comunidad inmensa de descendientes chinos, de japoneses, ¿no? Entonces, si es que esto no hay, ¿no? Si es que estas personas no están, entonces tu medio no está contando la historia del país si no está contando la historia de una partecita del país, ¿no? Si nos puedes, si nos puedes dar una última recomendación, que puede ser incluso más práctica, ¿no? O qué cosas leer que nos puedan nutrir a la hora de hablar de diversidad, algo así, como... Sí, pues, yo creo que la tercera, y digamos, como, como... Es práctica, es práctica porque la podemos ver y así, pero no sé qué tan fácil de realizar es... O sea, crear dentro de tu medio este espacio para esta conversación, sea a través de un comité de diversidad, por ejemplo, ¿no? O un espacio donde puedas, como, discutir de estos temas con otras, este... con otros colegas, ¿no? Con otras personas. Porque esto crea... O sea, no solamente se trata de crear el espacio, sino de crear una conversación que luego pueda convertirse en políticas, en medidas, tal, ¿no? Entonces, este espacio es como un germen, ¿no? El siguiente paso tendría que ser que esta conversación, ¿no? O este interés se oficialice, que se cree una oficina de diversidad, que estos... ¿no? Que se incorpore al proceso de contratación de personal, ¿no? Pero creo que creando ese espacio, pues, das una señal de que este tema es súper importante, ¿no? Exactamente. Sí, 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 total. Y además, creo que le demuestras a la gente, a las personas que estamos racializadas, muestras que sí hay oportunidades, ¿no? Y que tienen representación en todos los espacios. Entonces, eso está muy interesante. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora, Marco? Pues, ahorita, mi único proyecto es la supervivencia. Pues, estoy en... Estoy en el... Estoy en... Como estoy en el doctorado, o sea, digamos, ahorita estoy a mitad del ciclo, ¿no? Y entonces tengo que empezar a hacer los trabajos, ¿no? O sea, como te decía al inicio, estoy como en este proceso de ser otra vez como alumno, ¿no? Y estoy en la mitad, entonces estoy estudiando, estoy leyendo. Y, o sea, eso es el proyecto principal que tengo ahora. Claro, ¿y en qué estás haciendo el doctorado? ¿O ya estás trabajando en la tesis o no? No, todavía. Todavía estoy en la... Estoy en el segundo año, llevando cursos. Es un doctorado en literatura, literatura hispánica. Ok. Y portuguesa. Y no sé todavía de qué va mi tesis, pero, o sea, los trabajos que estoy haciendo van hacia... Me interesa mucho, por ejemplo, este concepto, esta idea del mestizaje, ¿no? ¿Qué cosa es un mestizo? ¿Quién es un mestizo? ¿Qué pasa cuando, ¿no? Dentro de la persona mestiza, ¿no? ¿Qué cosas están los discursos sobre todos somos mestizos en el Perú, ¿no? Todos somos mestizos en Latinoamérica, continente mestizo, ¿no? Esos discursos me parecen como fascinantes, porque son ficciones, ¿no? Son invenciones que determinan la realidad en la que mucha gente vive, ¿no? Exacto. O en la que vivimos, ¿no? De pronto, o sea, a mucha gente se le ocurrió como inventar esta idea, oh, este es el continente donde todos somos mestizos. Esta idea, como Román diga, que muchas veces la publicidad aprovecha, ¿no? Cuando dicen, oh, Latinoamérica es el continente mestizo, ¿no? Y esta idea de que en algún momento todos nuestros abuelos, tatarabuelos, tatarabuelas se metieron todos a una cama, como fornicaron ahí, y de ahí salimos nosotros. Exacto, exacto. Es como, o sea, es una ficción, es una, o sea, es un invento, ¿no? Porque eso nunca ocurrió, o no ocurrió así, ¿no? No. Y, sin embargo, para muchas personas esto es real y, por otro lado, desencadena, pues, una violencia cotidiana brutal, ¿no? Porque cuando dices que todos somos mestizos es que estás desapareciendo aún a millones de personas que no tienen esa experiencia, que no se ven a sí mismas así. Estás invitando a que personas como dejen su identidad para como abrazar esta idea de mestizaje, ¿no? Claro. Eso, eso me fascina, ¿no? Eso me fascina como objeto de estudio, sí. Eso está bien interesante, está bien interesante. Y como interesante también estuve esta conversación porque me pareció bien nutritiva, porque como que nos diste como una perspectiva nueva, que era el objetivo principal de este episodio contigo. Porque si es verdad que hay, o sea, yo específicamente hablo de negritud latinoamericana, pero me he ido encontrando como que con distintos temas que están, que van de la mano, ¿no? Con este, y eso pasa también con la identidad indígena, que quieras que no, hemos, o sea, somos harina del mismo costal, nos ha tocado sufrir lo mismo en distintas medidas, dependiendo también del país donde estés, porque particularmente en Perú yo lo que he visto es que se hace todo este trabajo de conservar la identidad, o sea, hay música quechua y, ¿sabes? Este, el idioma que existe, que se mantiene gracias a la historia de las familias y los relatos. Pero en Venezuela particularmente nosotros sabemos que existe una comunidad indígena, sabemos todos los valores culturales, pero no es parte de nuestro común, ¿no? De hecho, igual también pasa con las personas negras, que es como que, bueno, sí, ya sabemos que en esta zona de Venezuela viven las personas negras y ya está, pero no forman parte de la engrana, no hay políticas que beneficien a las personas negras, no hay políticas que beneficien a las personas indígenas, no se habla de nuestra historia en los sistemas educativos. Entonces, como entender que esa realidad existe también en otras latitudes es bien interesante, porque eso no nos sentimos solos y podemos tomar como las distintas estrategias que han podido descubrir en otros países para también ayudar a uno a su país. Entonces está bien interesante. Sí, no, gracias por la conversación, porque, o sea, sí, yo creo que si hay algo que caracteriza a nuestra querida Latinoamérica es este, no es el idioma, porque no hablamos de un solo idioma, no es la historia, no es la religión, no es nada de lo que nos dicen, lo que nos une es el racismo, eso sí, lo que no es común, desde, además, desde Canadá hasta abajo, eso es lo que nos une, y el racismo es la historia de la opresión, ¿no? Es la historia de la opresión, del colonialismo, eso es lo que está allí y que creo que puede generar como, yo creo que puede generar como solidaridades y conversaciones de verdad como latinoamericanas, o sea, transversales, porque no la religión, no las costumbres, ¿no? O sea, no, eso es importante, pero eso no es lo que va a generar como una pelea, una lucha común, ¿no? Claro, claro, y empatía entre nosotros, sí, sí, totalmente. Exactamente. Así que, bueno, para mí, de verdad, fue un placer que hayas estado conmigo, si tienes algún espacio donde puedan conocer más de tu trabajo, o alguna red social, o lo que sea, una página web donde podamos ver, o dónde comprar tus libros, todo eso, pues. Sí, bueno, yo tengo una, mi página web, ¿no? Es facilita, marcoaviles.com, y ahí está, tengo un blog y siempre estoy poniendo las cosas que hago, charlas, conferencias donde participo, así las voy anunciando, y ahí también están mis redes, mis redes sociales, marcoaviles.com. Perfecto. Me siento como un anunciante. Claro, claro. Muchísimas gracias, Marco. Listo, entonces ya nos vemos, estamos en contacto. Seguro, sí, 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 muchísimas gracias. Gracias.